¿Qué onda gente? Empezando el vlog, ya casi nos vamos y... ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Ha salido bailarín el mono ¿Qué onda papá? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Uy, se le ha ido el vomito! ¿No bailas mejor? ¿Ah, sí? Bueno gente, ya empezando el vlog ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¿Qué onda gente? ¡Hentai, hentai, hentai! Vieron al Dilan bailar, ¿verdad? Está súper chistoso Sí, Dilan, tan lindo Liliana, como siempre, practicando sus maquillajes Y ahora tenés excusa, es que tengo un canal de maquillaje Sí, ajá, tengo que practicar Así cuando yo paso así, haciendo cosas de tech Y vos, ya, para, es que estoy haciendo por el canal Ya tengo excusa Ya tenés excusa Bueno gente, vamos caminando aquí a lo que es una cita del doctor Vas a ver, ¿qué vas a ir a ver tu doctor de acá? Es un dermatólogo Ok Es una chiquita bien fanada Es amiga de nosotros, prácticamente es amiga de nosotros La que vamos a conocerla Y pues, vamos a pasar una rápida consulta, nada importante Y nada, solamente ahora es el cumpleaños de Mario Ya lo dije ayer, pero otra vez Por si lo ven, no sé Ahora anda ocupado Ahora que hace tantos videos igual que yo Anda ocupado Entonces, pero si está viendo este video, brother Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños a cualquiera que ande cumpliendo Yo sé que siempre, aunque por algún día me lo pierda Pero si estás cumpliendo años en estos días Pues feliz cumpleaños Que la pasen bien Me hubo un hijo, me subes y me decían Mañana es mi cumpleaños Cumplía 13 años Me olvidó cuál es su nombre Pero ¿y cuándo cumple? ¿Cuándo cumple? No sé si el 14 o el 15 Por uno de estos días Me estuvo poniendo todo el mes de noviembre Cumplo 13 años, cumplo 13 años Es por eso es que me acuerdo Porque lo leí en los comentarios Leían a cumple el domingo, gente Entonces Feliz cumpleaños a mí Si no han ido a ver el blog 219 Vayan a chequearlo Como yo, que no lo he ido a ver Leán no lo avisa Eso no sabe No sabe No sabe No sabe Bueno Si no quiero los comentarios Se puede ver de ese blog Entonces Tranquilón Aquí ando manejando Entonces Voy bien aburrido Vamos tarde como siempre Ahorita acabar Tuviéramos que estar en la cita Y nos faltan 10 minutos por llegar Entonces vamos a llegar 10 minutos tarde Si no hubieras puesto al niño a bailar Ajá Que clase bien lindo Bueno entiendo Nos vemos al rato Cuídense Tiene una gente Pues no tuvimos que perdonar el Starbucks Y ahora Suena como que es Dine Island Ahora que no estamos caminando A vivir en el barrio Si Nos bajamos al Starbucks Vamos a ver Que onda Esa máquina la quiero yo Para hacer café en la casa Pero vale 200 Tal vez para navidad me la regalan Vamos a ver Tal vez para navidad me la regalan Si te montaste Nooo que fila Ya sabes que no me voy a quedar Vámonos Vámonos porque después vas a andar protestando Solo yo puedo hacer esperas por ella Vámonos Gracias Vámonos Ya ven como es la vida Está tan bien A ver que onda Vamos a ir caminando acá A ver que encontramos de bueno Allá hay otro Starbucks más abajo Entonces vamos a tratar de ir a ese Porque eso es demasiado No ni yo me quedara No si tuviera así ganas de quedar Me quedara Pero no me quiero quedar Vamos a ir al otro A ver que pec siente Bye Ese fue la experiencia de Starbucks Solo entramos y salimos Solo sentimos el café No somos tan adictos Porque nos hubiéramos quedado No porque hay otro Porque si no Me regreso Cállate Te estoy defendiendo No, no, nada Bye Mira si corremos Alcanzamos Corramos Ok gente Llegamos al otro lado Uy Que cariño nos atropelle No pongan a llevar el culo Uff Ok Bye Si hay una gente Bueno el muchacho que ven allá con gorra ¿Vieron el muchacho que estaba con gorra? Si no retrocedan el video Él es el famoso nadador El de las olimpiadas Michael Phelps Pero no quiero hacer el escándalo De venir tomar una foto conmigo Porque ni soy fanático de la natación Pero Solo para que supieran Vamos a andar comentando ropa Para el domingo Que voy a llevar a Liliana Para su cumpleaños Entonces Él no está comprando un vestido Bueno gente Me voy porque no quiero hacer el escándalo Con la cámara gente Pero les quería mencionar Voy a pasar con la cámara de simulado Fíjense el de gorra Allá El de gorra naranjada Con blanco Bueno gente Nos vemos al rato Cuídense Bye ¿Qué onda gente? Voy súper tarde Corriendo para la postura Porque me dieron un teléfono Para repararlo Y Voy súper súper tarde Que me pasé en rojo la luz Entonces Entonces He dejado a Liliana Comprándose un vestido A ver No me contesta el teléfono Estoy enojado Porque Nunca me contesta el teléfono O sea ¿Cuál es el sentido De tener un teléfono Si no lo vas a Contestar? Entonces Ni modo gente Vamos a llegar acá Vamos a cambiar el teléfono A ver si nos lo cambian Vamos a ver qué pez Vamos al rato No enciende Como que no agarra cargo Vamos al rato Adiós ¿Qué onda gente? Ya salí Aquí está mi residuo En menos de 15 minutos Me resolvieron el problema Súper súper bien Me cambiaron el teléfono Completamente Todavía está bajo El año de garantía Este es el teléfono De una de las que trabajan En la casa con nosotros Tal vez la han visto por ahí Pero trabaja en la casa La mamá de Liliana Tiene un iPhone 4 4S O 4 No sé Pero ya no le cargaba Pero lo compro hace dos meses Entonces rapidito Se lo cambiaron 15 minutos Entré y salí Súper bien Eso es lo que me gusta De Apple O sea Tienes otra compañía Tienes que ir a través Del vendedor Así entre la compañía Y la compañía Te la hace de Pex Y ya Entonces Mil Mil cuestiones Y ya Apple rápido 15 minutos Tiene un teléfono nuevo Vamos al rato gente Liliana me está esperando A ver qué pone Liliana Ok Te espero Esposetex Bueno gente Nos vemos al rato Fíjense Bye Pensé que ya había grabado Pero no Pero no había hablado Solo Bueno Olvídalo Bueno gente Estamos acá comiendo Estamos a Este es un restaurante En forro marico Un restaurante que quería ir Liliana Desde hace mucho tiempo Yo me comí Dos Dos Unas 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 Dos Opciones Porque Liliana le gusta mucho Los opciones Entonces le trae a este lugar Y este plato es uno de los De los comos edificios Que se le vende más Que se le vende más Entonces Está súper rico Súper súper rico Y aquí está el plato Para que ponga uno Todas las conchitas Y todo Entonces Está súper rico Tomando vino ¿Dónde estamos comiendo? Sí No sé ¿Cómo se llama? No sé Ya la vamos a averiguar Pero estamos en Santa Monica A ver qué buena gente Algo me están ¿Quién es? No puedes leer Es un secreto ¿Qué? Para él Nos vemos un rato Cuídense Adiós Un secreto en Twitter Bye Cuidado Qué pedazo Está floreando Sí Hola Hola gente ¿Cómo están? Hemos llegado A Pamda Hemos llegado a la ciudad Del olvido Donde nosotros vivimos Y donde el diablo Perdió sus crocs Donde el diablo Perdió sus crocs Es que la modernización Ajá Es que el dicho dice Donde el diablo Perdió la chancleta O sea un lugar Donde nadie va Y aquí Mi primero No puedo decir Pero Mi primer regalo De cumpleaños Gracias Que no es niño Alfred me lo regaló Y mira Oscar Me regaló algo De la Mag Solo su regalo De esa colección Gracias Oscar Y ya Bueno Hemos llegado a la casa Y se ve casi prácticamente Todavía estoy un poco enferma Mi estómago me hace No se ve No se ve Más o menos Me ven Sí Es como una bacteria Estomacal La que tenemos todos Gracias Y es una cosa que se pasa O sea No es una cosa que uno No es una cosa que se pasa horrible Ya mi mamá lo tiene Mi otro sobrino lo tiene Ya lo pasó Tiffany Dilan Ya medio se le quiere quitar Pero mañana lo vamos a llevar al doctor Yo me siento un poco mal Oscar se siente un poco más ¿Quién más estar enfermo? ¿Vos? Yo estoy Así el estómago Mosa Mosa Así no se me mata Ay No es copyright cantar canciones Ya te dije que no es copyright Ah ok Copyright Seguro Seguro No es copyright No es copyright No es copyright Seguro Espera gente Nos vamos un ratito Ah Una cosa que se me había pasado Estaba revisando el blog del domingo Estuvo bien corto Pero blogueamos cosas Y no sé que se hicieron Ajá Entonces una de esas cosas importantes Por eso es que dije eso Una de las cosas importantes Que dije en ese blog Y que no apareció Porque se borró Por el misterio del mundo Fue que el dinero Que Para estudiar Me lo ha Regalado Regalado mi suegro Entonces quería darle gracias a él Ya que él ve el blog Quiero darle gracias a él Y pues a mi suegra también Que fue una gran parte De que lo convenciera Porque él no me lo hubiera prestado Un regalado prácticamente Entro conmigo Es prestado Pero yo sé que al final Va a ser regalo Pero bueno Pero ustedes no le digan Pero gracias Gracias a mi suegro Gracias a mi suegra Especialmente Porque yo sé que ella es la que le mete el codo Así que Decir que así Bueno Entonces Gracias Y al gobierno también Estados Unidos Sí Sí porque le prestaron También el gobierno Le prestó a Oscar Mucho dinero Entonces Ni modo Gracias al gobierno Ni modo Nos vemos al rato gente Gracias Por estar en el blog Visita Nos vemos al rato Bye ¿Esto fue la transmisión? ¿O qué es eso? No hace mi estómago Oh ok Bye Bye ¿Qué onda gente? Aquí andamos En la Walmart Y Encontramos producto Diana Del Salvador Aquí En la Walmart Venden palitos Y elotitos Miami Dice que es Hecho en Miami Costa del Sol Enterprises Miren el sábado Producto del Salvador Sí Wow Gente Que no vean Los Cerrados del Eño Hola ¿La Helena ¿Qué llevas vos? Palita Ah ya es un palito Bueno gente A ver ¿Qué onda? ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar Porque mañana Es la fiesta En la escuela de Tiffany Otra fiesta Entonces me pidieron Naranja Y un pan Vamos a gustarlos más Eso estaba en Bakery Sorry Bueno gente Vamos a comprar las cosas Disculpenme Les quería enseñar Que venden producto Diana Aquí Y me compré Un nuevo suéter Para irme el domingo A la cena de Liliana Y lo ando probando Ahorita Si me quedaba bien El domingo Y no es que va como si Pero entonces lo puedes Ocupar como el suéter Así gris solo O lo puedes ocupar Así Entonces me gustó Abierto también Yo me lo cerré ahorita Por cerrarme Eh también No sé cómo se ve abierto Con esta ropa Es que lo malo Es la ropa que anda Pero abierto me gusta más Ese es bien loco Malo ¿Estás modelando vos? Esto es enojo porque modelo Solo porque soy guapo ¿Cómo vas gente? Sin la vida Call me Llámame Manny 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 Espérate Ya venimos Debemos comprar unos panes Para los niños Bye ¿Qué onda gente? Ahí está Tiffany Está durmiado Y el bebé también Y Tiffany Y Tiffany Y Oscar como siempre Editando Mi familia tech Eh no estás escribiendo nada Está trabada ¿Qué? Vaya babosa Si se roba ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo salva o se pierde? Se salva Automáticamente Lo bueno de Final Cut Ok Es que esta gente Por favor Compré los programas No los bajen Pirata O sea Oscar lo bajó pirata Pero no le digan a nadie Ese es mi espalda No lo pongas Se me ve la raya Este fue el vlog Oh Ahí es donde la gente Me está diciendo Que se me ve la raya ¿También? Sí Ay pero Pero se me ve Si todo el mundo Tenemos raya ¿Cuál es el problema? Ah mentira ¿De verdad? Si es mejor Lo que lo dijiste Se me ve indio Ah pero a mí no me importa Gente Es mi rayita Ojalá Ahora podamos dormir Sí Ojalá ahora sí Podamos dormir Y el bebé ya esté sanito Porque Ay no nos dejó dormir Deja Ojalá ya no tengas Nada Bebé Un besito Mi bebé Ha estado bien enfermo Y Tiffany Ya mañana a la escuela Bueno ahora sí Nos vamos a ir despidiendo Ya no los quiero aburrir Tiffany tiene un nuevo Espérame Tiene un nuevo aquí Ah Inodoro Es de Minnie Es que el otro Se fue a la casa De mi mamá Y como ya está Haciendo pipí Donde tiene que ser Bueno Hay que despedirnos Gordo ¿Nos despedimos ya? Sí ¿No hay nada más? No hay nada más que decir Ya está Diz bye Ay gente Bye Ya para cuando estén viendo esto Ya están todos los videos Vayan a verlos todos Y vayan a darles like Que me ha costado Disculpen el atraso Pero Toda esta semana Los niños estuvieron enfermos Luego yo No sé Si se fijan Si van al canal De Mister Miotecnia Ahí subido videos Porque Subimos súper mal Esta semana Como locos Gente Como locos Fue la semana De la enfermada Ay no Qué miedo Bueno gente Ah sí Este mate es gay Gracias por todo lo que hacen Dar like Comentar Suscribirse Recomendarnos Gracias Comenten 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 Que me gusta leer los comentarios Diz bye 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 gente Estás viendo a mi familia Te Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado Para ti Que onda gente Estoy aquí escondido Ya termino el vlog Pero si te quedaste hasta el final Es porque eres un tech blogger De verdad Bueno gente Solo les venía a decir Que Acuérdense Lo del Día 219 Que pedí Que les mandaran saludos A Liliana Para su cumpleaños Entonces manda el pedacito cortito No comenten nada abajo Ni por Twitter Ni en ningún lado No me manden mensajes Porque Liliana Los puede leer Hasta ahorita Vamos bien Nadie los ha leído No lo he leído Liliana Entonces Ok Esta es la cosa Si quieres mandar Lo que es Para el domingo En la madrugada Le vamos a subir el video Mandándole saludos Por su cumpleaños Entonces mándalo Mi correo Que está ahí En pantalla Mándalo Tiene que ser súper cortito No se alarguen mucho Y Que buena onda Ok Gracias Y no comenten nada abajo Ok Gracias tech bloggers Bye Ahora si Bye Bye